¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Hoy, con dos visitas que ya están en el estudio, está el diputado provincial Carlos del Frade, también el diputado provincial Miguel Rabia. Son temas distintos, pero que son de actualidad, tremenda actualidad. Uno es el tema del MPA y otro es el tema del IAPOS. Vamos a charlar con ellos porque ha sido una jornada con mucha actividad en la legislatura y también mucha actividad política y sobre todo con el tema paritario en la provincia de Santa Fe. Darío, buenas noches. ¿Qué tal Carlos? Buenas noches. Bueno, sí, una semana que termina siendo tranquila para el gobierno de la provincia. Sobre todo porque veníamos de varias semanas de conflictividad. Finalmente los docentes han aceptado la propuesta del gobierno a principios de semana se presentó una nueva propuesta salarial. En este caso de un 18% por tres meses. Bueno, hay nueve, cinco y cuatro. Gran triunfo del gobierno. Sí. Porque si uno analiza concretamente los números que ofrece el gobierno, lo mejoró muy poquito sobre la primera oferta donde fue el paro que hicieron casi sin propuesta de aceptar. Las propuestas que había para los delegados y para todos los afiliados era parar uno, dos, dos años, tres años, pero era paro. En esta oportunidad, con un leve reapunte ahora para el mes de abril, que tendríamos que, digamos, se va a cobrar atrasado, para mayo y para junio, cifras que realmente, yo decía, ¿lo va a aceptar? Bueno, estaba la propuesta de aceptar y los docentes aceptaron. Sí, hay un cambio en la presentación y en lo que pasó. El primer cambio radica en que hasta ahora el gobierno provincial siempre daba a conocer los aumentos comparados con diciembre del año pasado. Ahora dice, tomando en cuenta el salario de marzo. Y entonces eso ya es un cambio. Pero también yo creo que el tema de decir voy a descontar los días no trabajado y la pérdida del presentismo también influyó en los docentes. Bueno, lo que ha pasado a la hora de la votación de los docentes, tanto en el caso de Anzafe, fundamentalmente ahí se vio, Rosario votó por rechazar la propuesta. Y Santa Fe y el Centro Norte... Es casi histórico eso. Sí, pero teníamos una diferencia. Por ejemplo, en Santa Fe y en Rosario, en las dos regionales donde más docentes hay, en la última votación nunca había propuesta para aceptar la oferta salarial. Ahora la hubo. De hecho hubo dos propuestas para aceptar la oferta salarial en el caso de la capital, una en Rosario. Y esto no se daba. Ahora en todos los departamentos vos tenías una propuesta para aceptar la oferta del gobierno. Ese es el primer indicador diferente a las ocasiones anteriores. Y después lo que pasó de Nato y UPC. Pero ya lo hablamos después porque tengo el acta para la charla. Vamos a avanzarlo. Cuando llegue el momento de las fotitos, que hay un montón de fotitos, pero contame si necesitamos saber algo antes de ingresar al tema fotos. Bueno, en el caso de la política partidaria hubo esta semana, finalmente hubo acuerdo en el PRO, que hasta ahora siempre decíamos habrá acuerdo o no habrá acuerdo. Finalmente hubo... Era de manual. Sí. Era de manual porque no creo que esté el PRO en condiciones de mostrarle a la sociedad que votaron 500 personas. Vamos a ser sinceros. Y ante todo que en la situación que está ir a una contienda electoral interna, había mucho más para perder que para ganar. Así que se pusieron de acuerdo. La actual vicegobernadora Gisela Escaglia será la que va a presidir el PRO santafesino. Y el actual presidente, que es funcionario también en el gabinete de Pujaro, Cristian Cuña, va a ser el presidente de la asamblea partidaria. ¿Por qué es importante? Porque ahí se deciden las políticas de alianza. Y en esto es fundamental por lo que va a pasar el próximo año, tanto a nivel nacional como provincial. Bueno, pero es un triunfo de la vicegobernadora de Escaglia, que se puso como objetivo. Es decir, hoy por hoy la autoridad máxima a nivel, digamos, de empoderamiento es la vicegobernación. Y ella no puede ser no presidenta como exigía en su momento. Y los cuestionamientos que venían del sector de Angelini, alineado con Macri, fue una cuestión de interna, porque sabe que Escaglia está más con Larreta que con Macri. Bueno, hay que reconocer también que Gisela Escaglia ha crecido, y sobre todo a partir de que es vicegobernadora. Ella era vicepresidenta actualmente en la conducción partidaria, pero ahora ella tenía pretensiones de ocupar el máximo lugar del partido y lo logró. Eso es lo que pasó. Bueno, vamos a ir a la foto, porque hubo actividad en la legislatura provincial, el señor director, hoy esta mañana temprano, nueve y chirolita, nada más, ya se presentó. Me llamó la atención, ¿qué hacía Cocosone ahí? Ahí está, ahí está viendo la foto, ¿ves? Sí. Está el presidente del protéptico de la Cámara, Felipe Mikli, a su izquierda tenía a Braninich, la doctora Braninich, que era la fiscal de los fiscales, y Cocosone. Sí, en el caso de la doctora Braninich, esa era la que iba a dar el informe, de hecho lo dio, el informe anual del 2023, más los objetivos del 2024. La presencia de alguien del Poder Ejecutivo, en este caso, sinceramente no hay una explicación. No tiene, mira lo que es de seguridad. No, porque además es de otro poder. Por eso, ¿no? Es del Ejecutivo. Por eso te digo, se mezclan las cosas, no sé qué hacía ahí. Bueno, ahí lo vemos a Perotti también, porque estaban senadores y diputados que les interesaban, porque no era de la comisión, los que quisieron ir, no sé por qué estaban Perotti, ahí está Coras al lado. Aprovecharon la visita y por la misma plata ya se sumaron los diputados. Bueno, y también estuvieron, fíjate en esta foto, mirá, el regional Martínez, que vamos a hablar en este programa ya enseguida de Martínez, y también está May ahí, ¿no? Sí, el jefe, perdón, el auditor, está también la doctora Ibarren, que ella... Esa que está ahí en la punta. Sí, la que está ahí hacia la derecha, ella, que ha sido desplazada de Rosario, sigue en funciones, pero no actuando en Rosario, tiene una suspensión de seis meses, la habían corrido, pero bueno, ella sigue actuando dentro del Ministerio. Bueno, ya vamos a hablar, porque lo tenemos a Carlitos del Fraga, que estuvo en la reunión, yo estuve viéndose las peticiones, que nos cuente qué vivió él, qué le pareció el informe, vamos a hablar con Carlitos del Fraga, que creo que se quedó todo el informe, estuvieron las preguntas y respuestas que hubo ahí, entre legisladores con la jefa del MPA, así que le vamos a preguntar a él. Pero sí, ya que estábamos con el tema MPA, te voy a mostrar en un ratito la foto, pero antes, hoy se presentó hacia lo que es la Fiscalía General, de la doctora Cecilia, María Cecilia Manichich, la tercera denuncia contra Jerosa. Jerosa que el primero de junio reasume como fiscal en Reconquista, y que ya tiene una denuncia que se hizo en su momento, que la presentó Pablo Oliver, pero que la presentaron varios familiares, contra el caso Pallé Roque Alberto, sobre la huisa sexual, que estaba, digamos, que hubo una causa muy grave en Reconquista, donde se le obligó a hacer un abreviado, donde había pedido primero Jerosa 16 años, y después lo arregló por 3 años más plata con la chica, porque utilizó un método que fue, que pasa el tiempo, que la mayoría de edad ya no se puede utilizar la cámara GESEL, y entonces volver a revitalizar a la víctima, poniéndola al estrado, la cansada de pedir justicia durante muchos años, hizo que se denunciaran que esto fue una metodología a propósito para salvar y darle 3 años en suspenso a un tipo que violó reiteradamente, y que nunca logró ponerlo preso con todas las cosas que se hicieron. A ver, hasta pusieron preso a la madre, diciendo que era, se la disputó a la madre, perdón, con el hecho de diciendo que ella fue la que promovió para que pase eso. No se lo puso preso al actor, al que abusó sexualmente de esta menor, compartió y siguió viviendo en el mismo lugar, porque era empleado de un campo, de un presidente comunal radical, y otra vez la política se mete en el medio. Y bueno, ahora viene un tercer caso contra Jerosa, de dos nenas menores, abusada por su padre, que dicen que era el banil de un hombre político muy influyente en la ciudad de Avellaneda, y que acá quiero mostrarle el caso, mostrarle la carátula, acá está bien clarito cómo es el tema. Fíjense el año de la denuncia, 23 del 2 del 17, arriba de todo, es contra Gutiérrez Néstor Alexi, y fíjense quién es el fiscal de la causa. ¿Quién era? Martínez Chapero Rubén, el actual fiscal regional. Esta causa, vamos a ver, la sacaron ahora, para que no se la lleve, si llega a entrar Jerosa, se acaba de sacar, lo lleva, o el expediente lo saca un abogado, para tener, porque es parte de la causa, pero fíjense la fecha, del expediente, acá señor director, vamos a mostrar, esta causa, que era del año, digamos, 17, dice, el 21 del 4, hace pocos días se sacó, se retiró, y abajo dice, la última, en la cámara GS, la última acción es, del 2017, 19 del 6 del 17. O sea que no tuvo un movimiento, del 2017 hasta ahora. Hasta ahora. Parado todo, parado todo, esta causa, más de 7 años parada, esperando, que, no sé, que se pierdan, que se roben, pero el acusado, con algún padrino político, logró, que no esté preso. ¿Y sabe qué? Que me parece, que este fue el motivo, por el cual, también Martínez, bancaba a Jerosa, porque es una metodología, que le habrá pedido, en su momento, le habrá pasado a Jerosa, seguir a vos, suponemos, esto no está nada certificado, le ha dicho, guardala, como pasar con la causa Pallé, que se guardó, hasta que fue mayor de edad. En este caso, es lo que es llamativo, que es una causa de 2017, de abuso sexual, con acceso carnal, no tuvo ningún tipo de movimiento. Bueno, por eso te digo, esto es lo que pasa con Jerosa, guarda las causas, por eso, un tercer pedido, y lamentablemente, la comisión de acuerdo, mira para otro lado. Otra fotito más, señor director, tenemos ahí el acta, el acta de, la ATE y UPCN. Sí, el acuerdo, los dos aceptaron, en el caso de UPCN, fue mediante la votación, que ellos hacen, vía online, en el caso de ATE, lo hacen por los medios, de los delegados. En ambos casos, los dos gremios estatales, resolvieron aceptar, el ofrecimiento del Estado. 18%, 9, más 5, más 4. ¿Por qué te hago esta acotación? Porque fíjense los municipales, señor director ahí, fíjense los municipales, hicieron un acta distinto, casi un 25, 27%, 13 ahora, 13% ahora, para el mes de abril, y después tienen, 8 en mayo, y 7 en junio. Es decir, tienen un 8, casi te diría, 15, más 13, 27, casi te diría, 9 puntos más, que la paritaria del gobierno. Sí, sí. Los municipales, hacen mejor acuerdo. No, 10 puntos arriba, estamos hablando de, 13, más 7, más 8, 28, 18 del gobierno de la provincia, 10 puntos arriba. 10 puntos más, tenés razón. Es mucha la diferencia. Bueno, esa es la diferencia, y acá mostramos la foto, bueno, acá hay que decir que, Noni Monzón, que es esta persona, que es el responsable de Festram, ha logrado, digamos, encontrar la vuelta para negociar con los distintos intendentes, y conseguir, muy bueno, hace rato, viene con mejor paritaria. Bueno, y en este caso, hay que decir que Santa Fe, Rosario y Rafaela, están afuera de Festram. En Rafaela hay un lío bárbaro, porque el intendente compró 500 mil dólares, cuando se sentó en la mesa, la semana pasada, y, porque dice que, 500 mil dólares compró la municipalidad. Medio millón de dólares. Hizo una negociación, porque lo compró a mil pesos, y ahora está, con la subida del dólar, ya ganó el 30%. No quería ponernos plazo fijo, entonces compró dólares. Es un genio administrativo. Cuando fueron a la mesa paritaria, los municipales, que no están en la Festram, le pidieron un aumento, y dijeron, no hay plata. Se armó un lío bárbaro. Y tenés 500 mil dólares. Se armó un lío bárbaro. No me digas. Sí, y la municipalidad de Rosario, que tuvo paro hace poco. Y sí, sí, un paro de un día, porque, desde el Ministerio de Trabajo, le llamaron por teléfono, para decirle que había, una conciliación obligatoria, el gremio dijo, no nos notificaron, el teléfono no vale. ¿Cómo se para, porque llaman por teléfono, para notificar? Sí, es, es llamativo. No es vía e-mail, aunque sea, o un acta, algo que una notificación. La lógica siempre se hace así, nunca por teléfono. En este caso, lo hicieron así, por eso el gremio dijo, lo desconocemos, y el intendente dijo, le descuento el día de paro. Hay un lío, ni te cuento, Rosario. Bueno, vos hablaste de nuevas autoridades, en el PRO. Sí. El PJ asumen ahora también, en la primera quincena de junio. Ah, bueno, ya está. Bueno. Y el socialismo también, puso... Está en el recambio, claro. Está con el recambio, y estuvimos presentes, y sacamos la palabra, una especie de compilado, de los actores, aquí en el departamento de la capital, estuvieron todos, todas las figuras, hasta Bonfatti, creo que también estuvo... E incluso invitaron a gente de otros partidos, que también se dio una cita ahí. Vamos a ver este compacto, y después del compacto, ya lo tenemos a Carlos del Frade. El Partido Socialista, ha hecho un proceso de renovación de autoridades, y por primera vez, desde que reformó la carta orgánica, tiene nuevos estamentos, como son las mesas locales. A partir de hoy, vamos a tener una mesa acá en la ciudad de Santa Fe, y una mesa en el departamento de la capital, y es lo que vamos a presentar hoy, las autoridades, ¿no? Me toca a mí la responsabilidad de presidir la mesa de la ciudad, y a Paco Garibaldi, que me acompaña, obviamente la mayor responsabilidad de hoy, que es conducir la junta del departamento de la capital, y que se integra al nuevo esquema del partido, con una renovación de autoridades, que aspira a brindar lo mejor que tenemos de nuestra experiencia, nuestra trayectoria, pero también la renovación implica buscar nuevos horizontes, y asumir los desafíos que hoy, como políticos, tenemos. Bueno, primero muy contentos con este encuentro, nos parece que fortalecer la sociedad y dar respuestas, se hace cuando hay más cabezas pensando juntos, y el socialismo lo hace de esa manera en conjunto. El departamento de la capital es una región, con enormes oportunidades y potenciales, pero que tenemos muchas dificultades que hay que resolver, en materia de seguridad, en materia de violencia, en materia de empleo, infraestructura que falta, y del socialismo queremos brindar eso al interior del gobierno provincial, en reclamo y en gestión ante un gobierno nacional, que tiene algunas definiciones, pero que termina muchas veces concentrando en Buenos Aires, un montón de las cosas que los gobiernos anteriores venían haciendo, y se replica, generando injusticias en todo el territorio de la provincia de Santa Fe, en toda la Argentina, y tenemos que tener una voz fuerte de defensa de nuestro territorio, del departamento de la capital, pero de toda la provincia de Santa Fe. Junto con Clara García, que es una de las máximas figuras de la política santafesina, no solamente darle gobernabilidad a unidos en la Cámara de Diputados, sino estamos insertos en cada uno de los ministerios, pero yo quiero particularmente destacar el proceso de unidad del Partido Socialista, acá están todas las corrientes internas, acá participa Antonio Bonfatti, Emilio Jatón, Laura Mondino, una enorme cantidad de compañeros y compañeras con mucha experiencia, una enorme juventud, conducimos centro de estudiantes en la UNL, tenemos militantes en todos los barrios, el Partido Socialista está muy fuerte en la ciudad de Santa Fe, está muy fuerte en el departamento de la capital, con un senador de lujo como Paco Garibaldi, así que estamos convencidos que el partido se renovó, que está firme, que apuntara a la gestión de Maxi Pujaro, y que tenemos mucho más futuro que pasado. Bueno, el socialismo es el nuevo faro en el departamento de la capital, lo vemos con un senador como Paco Garibaldi, con intendentes, concejales, presidentes, comunales, minorías, sentimos que aquí hay un reverdecer fruto de un gran trabajo. Que yo sea la primera mujer presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, por supuesto, que me llena de orgullo y también de compromiso, es un logro colectivo, es el socialismo movilizado, que además, en mi persona, tuvo a la lista que obtuvo la segunda cantidad mayor de votos después de Maxi Pujaro en toda la provincia, lo cual nos compromete con la gente de Santa Fe. El socialismo está enormemente fuerte, lo decía nuestro nuevo secretario general, Joaquín Popi Blanco, hemos hecho una lista de unidad, no sólo en la conducción provincial partidaria, sino también en los 19 departamentos, y en más de 200 centros socialistas. Eso es histórico para nosotros, lo cual demuestra que nuestros grandes líderes, aunque no están, nos dejaron como legado esta capacidad de organizarnos y de ir para adelante con nuestras convicciones, a pesar de todo. Como le decíamos al comienzo del programa, ya está en el estudio, Carlos del Faro, diputado provincial, ¿cómo le va? Buenas noches. Un gustazo. Estar con ustedes es un gustazo siempre. Es espaciado el gustazo, lo tengo que decir, pero es un gustazo siempre. Pero cada vez que hablamos con vos, siempre nos traes muy buena información, aparte, sé que estás muy estereado, sos un tipo de trabajador, vemos que estás todo el día presentando proyectos, iniciativas, viajando para todos lados, nos gusta eso. Y hoy estuviste en la legislatura esta mañana, que vino la, bueno, la jefa fiscal, la doctora Brannisich, donde hizo su informe, pero vos fuiste uno de los que empezaste a cuestionar algunos temas, y quiero que me des tu visión de este informe y la situación real de MPA, donde nosotros en este programa tenemos algunos cuestionamientos en algunas áreas tremendamente complicadas, que después vamos a seguir charlando. El informe de la doctora Brannisich dio mucha tela para cortar, después yo no sé bien qué van a decir los medios hegemónicos de la provincia de Santa Fe, porque la pauta oficial me parece que debe pesar, y mucho sobre los temas que se dicen y los que no se cuentan. Pero la doctora llegó a hablar de que había una gravedad, ella creía, gravedad, este es el término que utilizo, una gravedad vinculada a la impunidad sobre que determinados casos no fueron sancionados con la gravedad que ella creía que se tenía que mencionar. Cosa que después el senador Pirola tomó y le repreguntó, porque le llamaba mucho la atención, diciéndole, ¿usted observó esto cuando era auditora o ahora qué es? Estuvo muy bien Pirola, estuvo muy bien Pirola. Yo no tengo una relación buena con Pirola, pero tengo una cuestión de reconocimiento. Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Y me parece que después ella se salió por la tangente diciendo que todo lo que hace el MPA es técnico, lo cual para mí es mentira. Mentira, hay mucha política. Para mí es absolutamente político todo lo que pasa y cómo se trabaja. Más allá de que hay gente que labura muy bien, como en todos lados, pero me parece que la justicia tiene que ver con el poder político. La independencia de poderes existe en las estrellas, no en la realidad argentina y mucho menos en la realidad santafesina. Creo eso yo. Y cuando dijo eso, es un elemento preocupante. Acordate que de esto se va a hablar y mucho me da la sensación en toda la legislatura. Y después el otro tema que para mí es obsceno es que ella dice a partir de ahora empezamos a trabajar por una pregunta que le hizo en ese momento la diputada Catalina y sobre las bandas cordobesas que están en Santa Fe. Y yo le dije doctora, hace 20 años que está la banda de los Gallardo desde Córdoba actuando con la provincia de Santa Fe. En Santa Fe está la banda de Gillo Ramallo. Hace 20 años que están trabajando. No me diga que esto es nuevo. O no me diga que el rol de la mujer en las bandas narcos es nuevo cuando estaba ahí el ex gobernador Bonfatti y ahora diputado cuando fueron a hacer los allanamientos Berni en ese famoso mega operativo de abril del 2014 encontraron a una chica embarazada casi a punto de parir que era la única que encontraron vendiendo merca en un lugar. No me diga como descubrimiento de esto porque eso quiere decir que ustedes jamás reunieron la información de todos estos años. Eso es patético. Eso es patético. Entonces me dicen no, no, sí que hay una hora pero recién ahora recién ahora estamos concentrando la información. Recién ahora estamos concentrando la información que se tiene desde hace 20 años. el día del arquero le vamos a ganar ni siquiera esto como llama la DEA que lo llama de esta manera también el gobierno de la provincia de Santa Fe el microtráfico. Ni a eso se le va a ganar. Exactamente. Ahora esto es digamos hacer público que directamente no existe inteligencia criminal en Santa Fe. Ellos te dicen que sí por todo lo que están haciendo pero la historia no empezó hoy. Claro. No empezó el 10 de diciembre con Puyaro. Es más cuando Puyaro fue ministro de seguridad se iba encontrando con esto que venía de hace rato con información que venía de hace rato. Por eso yo decía ¿para qué el microtráfico? Si todo lo que se acusa hoy del microtráfico es alteración del orden público y delito de flagrancia que ya lo podía haber hecho la policía si no fuera tan corrupta. Esta es la cuestión. Entonces no le mientan a la gente. Entonces ahora dicen está la porque habló dos veces habló de un término en inglés. Yo odio el inglés y me da mucha bronca y entonces entiendo poco. Y entonces decía ¿qué es eso? High School en inglés que está colaborando con la provincia. Entonces le pregunté mi séptima pregunta era ¿qué es eso que usted dijo en inglés repetida a veces? Dice no, esta es la Universidad de Nueva York. Entonces le dije ¿en qué colabora la Universidad de Nueva York con el MPA? y entonces se empezó a decir que tiene métodos. Me pareció raro por supuesto hay precisiones también le pregunté ¿por qué no estaban los suicidios en el último trabajo que había hecho la doctora Iribarren? Estaban los suicidios que hay que hablar porque hay cada vez más suicidios en la provincia y más tienen que ver con la deuda con las bandas narcos eso es un problema realmente. Voto en contra Soy con muchos suicidios en Villacampo en Reconquista hace años atrás en San Jorge son realidades sociales que vos conocés muy bien totalmente diferentes mucha guita en San Jorge mucha penuria en Reconquista y Villacampo yo fui a los dos lugares para decir y hablar con la gente de por qué se habían suicidado sus hijos su sobrino y demás es tremendo la respuesta fue porque habían quedado endeudados con el que le vendía droga y el que le vendía droga le decía si vos no me pagás yo te mato a tu mamá entonces el pibe en esa tremenda soledad tremenda soledad por otro lado Carlito porque no lo cuenta nadie lo contiene se suicida porque cree que de esa manera suicidándose él evita un dolor mayor para la familia esto se está dando en Reconquista en Villacampo en Rosario en Villa Gornador Galvez en San Lorenzo en Rafaela te estoy hablando de las más grandes además entonces para mí era muy importante que estuviera esto también en este informe pero decidieron no sacarlo me dio una explicación formal yo tuve al principio no me quedé todo el informe completo lo que vi que se quejó de que estaba trabajando con mayor trabajo porque se le ha sumado todo esto del microtráfico del microtráfico se le ha sumado también ahora va a estar el tema de la EPE y con el mismo presupuesto el presupuesto es tremendo es 6 centavos 6 centavos cada 100 pesos es el 0,06 6 centavos de cada 100 pesos del presupuesto de la provincia una vergüenza eso no alcanza me dieron más trabajo con el mismo presupuesto está haciendo esa queja y que no tienen personal y no tienen personal porque es cierto con la época de Perotti que tenía famosa cantidad de nombramientos que después vino el nuevo gobierno frenó desde afuera diciendo no me van a nombrar gente si yo lo asumí se produjo que se probaron muy poquito y se siguieron sangría de que se fueron varios también fiscales a otro lado hay fiscalía acá en Santa Fe faltan 7 fiscales en la parte penal que es lo más rápido que vos necesitás tener listo para aceitado y aparte laburar en inmediato porque justamente el microtráfico como es en realidad laburar en flagrancia sobre lo que te está produciendo y más cuando hay detenidos tenés que tener rápidamente habló la cantidad de detenidos que dio ella de más de 10 mil en la provincia es mucho vos decís ahora eso realmente detiene al narcotráfico a la cuestión de las armas porque la primera pregunta que le dije estamos haciendo las armas pero las armas vienen llegando de hace 20 años a la provincia de Santa Fe de distintos lugares hay algunos que tienen que ver con la corrupción policial otros con la corrupción de las fuerzas armadas pero hay nidos que permanentemente alimentan también lo que veo y que los análisis que hemos hecho investigaciones nosotros es que el MPA tiene distintas barras según quién es te mide con una vara y si sos con apoyo político con otra vara es así es una cosa increíble es así yo estoy convencido que es así vos dirás bueno yo soy un zurdo diría mi ley si está bien soy zurdo y como soy zurdo yo no creo en la independencia de la justicia yo no creo en la idea de la república donde me demuestran en la provincia de Santa Fe que no hay relación política con la justicia en qué lugar del mapa que me hagan la prueba del dedo en el mapa en este lugar hay independencia acabamos de ver acabamos Carlos acabamos de mostrar al principio del programa vos lo viste que estaba acá donde la tercera denuncia contra Jerosa ustedes presentaron la segunda que sí está por asumir ahora el primero de junio de junio reasume como fiscal que se presenta la denuncia en tiempo y forma como para frenar porque si hay otra acusación gravísima con un modo operandi que vos decís pará perjudicando a las víctimas o de nuevo un encubrimiento a un violador bueno exactamente donde vos ves claramente que en el primer caso el plazo de Alas en este caso siempre la política está metida porque en el segundo caso es un intendente radical también que tiene que ver mucho con lo que está haciendo el fiscal regional que sabemos que es radical que Martínez es decir vos como puede ser que la política se meta en algo que digamos que tendría que ser lo que más garantiza a los ciudadanos que tenga una justicia justa y que todo el mundo son medio no importa el apellido o quien sea el padrino de cada persona el departamento Vera y el departamento general obligado sigue manejándose como un feudo y no llegaron a entender que a pesar de que se maneje como un feudo en donde la propiedad de la tierra y la propiedad del cuerpo de una pibe o de un pibe parece pertenecerle al que tiene mayor poder económico y mayor impunidad política porque es así lo que no llegan a entender es que los medios llegan y los medios terminan haciendo transparente esa impunidad que generan los grandes feudos eso se tiene que terminar es muy probable que se empiece terminando con esto de que Jerosa no vuelva a ser fiscal y que se vea si hay padrinos políticos nosotros entendemos que sí que el senador Marcon tiene que dar explicaciones sobre este tipo de cosas tiene que dar explicaciones por lo menos pero desde la política porque nuestro organismo es la cuestión política un MPA donde la propia Blanisich creo que lo comentó en algunos medios el departamento que era obligado especialmente Reconquista hay un fiscal que también está cuestionado porque ha perdido demasiados juicios pero ayer se terminó digamos de absolver a un ingeniero agrónomo Luebus de ahí de Avellaneda donde la fiscalía pedía 20 años y tres jueces no uno tres jueces dijeron que no era todo inocente que era todo mentira todo armado y un fiscal pidiendo 20 años sin prueba para sostenerlo otro juicio más que va a pagar el MPA los honorarios de los abogados Blanisich dijo Reconquista ya me costó antes de este juicio 20 millones de pesos este año que tengo que pagar 20 millones de honorarios es decir encima no tienen capacidad profesional para defender lo que llevan si vos vas a acusar algo tenés que estar seguro que vas a acusar y no perder casi paulatinamente Marechel lleva perdido un montón de juicios y lleva adelante juicios que los pierde por tecnicismo por falta de laburo o porque no sabe cómo presentarlo es decir un tipo que no puede estar también tendría que estar cuestionado yo no sé qué pasa con May que es el auditor que conoce la realidad de Reconquista que no hace un informe qué pasa con May con temas que no con las denuncias que hicieron ustedes qué va a hacer May o qué va a hacer con esta denuncia que también ahora presentaron sobre el tercer caso contra Jerosa y vos ves que la sociedad está indefensa sí porque además todas esas cuestiones generan una lectura real de parte de la gente claro al que tiene poder no lo tocan o lo eximen eso es bravo yo creo que en parte el informe la fiscal general o la jefa de todos los fiscales dice que llegaron a 3.500 condenas por medio del juicio abreviado no hay un abuso de parte del MPA o de los fiscales de evitar el juicio como sea entonces cuando vos decís che 3.000 eso se viene diciendo yo te diría desde hace años la utilización del juicio abreviado además muchas veces termina siendo con extorsión con extorsión gente que se hace cargo de cosas que no hizo porque te dice te doy 3 años en suspenso te va a tu casa cuidate 3 años y no te comés todo el proceso y te presionan y vos sos inocente y te juegan con eso pero aparte lo democrático mucho es más democrático que lleven adelante un proceso judicial que el abreviado es probable que el abreviado si es una cuestión menor no estaría mal pero cuando empiezan a aparecer otros temas por eso tantas veces nosotros hemos presentado un proyecto de ley en donde juicio abreviado por ejemplo para la violación de menores para casos relacionados con el narcotráfico los homicidios no tenga juicio abreviado porque efectivamente se termina haciendo un abuso y la justicia se achica hay un menor grado de justicia vamos a ser sinceros en algo a los fiscales les ahorra el trabajo si vos abreviás los procesos todo lo que lleva en recursos humanos en trabajo hasta mental de enfrentar un juicio si claramente esto se termina firman y se terminó la historia es un tema que a mi me parece yo todos los años miro eso la cantidad de condenas por juicio abreviado a mi me sorprende como crece en Santa Fe por arriba del resto de la provincia entonces te va a asustar como el caso que presentamos hoy la cantidad de expedientes que le pone el artículo 6 que ir al cesto de basura es decir vienen denuncias y lo tiran al cesto de basura no se abren se archivan y vos decís y donde está la justicia para esa gente está bien es demasiada cantidad de denuncias que hay es tremendo los números son asustantes del 2014 hasta acá por lo que dijo la doctora Braznicich hoy hablaba de que habían ingresado en el sistema del MPA desde que estaba del 2014 hasta acá 2 millones de expedientes y bueno como hace para resolverlo lo que pasa es que son distintos como ella misma dijo una cosa era la persona que perdía un celular y lo denunciaba como robo a esto que vos estás marcando bueno ahí está el tema y acá es donde está la vara del fiscal que dice esto sí esto no esto lo archivo y si hay un amigo que levanta el teléfono che no le dé bola a mi mujer también pasa esto estas son las cosas que uno tiene que empezar a separar ahora todo eso es político y por supuesto olvidate olvidate te agradezco que haya venido y sin antes decir ¿saltaste el libro de Buenos Aires? no lo presenté en Rosario en la Asociación de Empleado de Comercio ah deuda y saqueo de la resignación al protagonismo ¿cuántos libros ya tiene escrito? creo que más de 100 ¿cuántos árboles plantaste? tres tres pero planté árboles gracias por haber venido un privilegio muchas gracias para mí un gustazo pausa y ya venimos iniciamos las obras para reparar más de 100.000 metros cuadrados de veredas en los seis distritos y en corredores comerciales barriales el plan en conjunto con EPE y con Aguas también incluye veredas verdes 600 nuevas rampas de accesibilidad y el regreso del plan esfuerzo compartido entre el frentista y el municipio conoce más en rosario.gov.ar Municipalidad de Rosario AMSAP Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes de la Policía de la Provincia de Santa Fe la mayor institución de servicios de la provincia ahora abierta a toda la comunidad disfrute mucho más integrándose a una gran mutual AMSAP Suipacha 2463 teléfono 455 3575 Santa Fe Sin Mordaza Periodismo Independiente Sin Mordaza El periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe Sin Mordaza El poder de la gente Muy bien continuamos aquí en el programa está con nosotros el doctor Miguel Rabia diputado provincial antes fue senador del departamento Rosario diputado bienvenido buenas noches gracias por estar con nosotros en el programa Buenas noches Darío muchas gracias por invitarme buenas noches Carlos un placer estar con ustedes usted además médico de profesión pero es alguien que conoce y se ha metido mucho en los últimos meses especialmente en la situación del IAPOS venimos de una semana bastante complicada sobre todo por el corte de servicio en Rosario en otros lugares de la provincia también en Santa Fe en un escenario de conflictos y la pregunta siempre es la misma yo escucho por todos lados porque además es la primera obra social que tiene la provincia por la cantidad de afiliados se quejan por el tema del cobro de los plus que son caros que no se brindan los servicios que corresponden que está pasando con el IAPOS y fundamentalmente con el tema de los números bueno lo mismo escucho yo Darío o sea mi vecino los trabajadores de la policía y sus familias los docentes los servicios de salud que tenemos en la provincia enfermera médico que tienen la cobertura de IAPOS nuestros bomberos los empleados municipales bueno una gran masa de trabajadores que completan casi 600.000 beneficiarios de la obra social que tienen aportes también muy superiores al resto de las obras sociales por parte de los trabajadores ¿cuánto aporta un trabajador a una obra social sindical por ejemplo? el 3% de la masa salarial 3% 3% nada más a ver 3% ¿y cuánto aporta alguien que tiene IAPOS? IAPOS un grupo familiar tipo 4.5% si te jubilás un punto más 5.5% los jubilados 5.5% bueno ahí se entiende el hecho de que hay tal vez más pedidos de prestaciones pero estamos muy por arriba del resto de las obras sociales totalmente ahora y tiene también aparte hay un IAPO solidario hay unas cositas aparte tener IAPO solidario para prestaciones complementarias y la otra cuestión que es una virtud del sistema solidario de IAPOS es la población cautiva virtud para el financiamiento digo los jóvenes en las obras sociales sindicales suelen contratar una prepaga y derivar sus aportes a la prepaga entonces cuando son jóvenes y sanos pagan la prepaga cuando se comienzan a enfermar y la prima de la prepaga les sube van a la obra social por lo tanto hacen un doble descreme digamos no aportan para sostener lo solidario y cuando la necesitan consumen de lo solidario tal cual ahora vos estás diciendo 600.000 en plata cuánto entra por mes al IAPO tenés cifras y a ver pensemos la masa salarial del mes pasado bruta de la provincia solo de la provincia que falta todos los aportes municipales fue de 270.000 millones el 10% son 27.000 millones solo de la provincia te faltan los aportes de los trabajadores municipales tremendo ahora y eso alcanza para las prestaciones bueno lo que dice el gobierno de turno es que están gastando 23.000 millones por mes y recaudan 21.000 no no estarían cerca de los 30.000 con los números que estamos sacando el 10% algo más del 10% de 270.000 millones más los municipios está bien pero estoy diciendo el déficit que dice que tiene está más o menos en 3.000 millones bueno para esto hemos hecho un pedido de informe porque no nos cierran esos números y es plata de los trabajadores no es del gobierno claro yo creo que es el tema central absolutamente porque es un descuento a los trabajadores no es plata de renta general pero a ver esto pasó a la órbita de Hacienda ahora sí parte de la salud ahora pasó también también tiene un control del ministerio de economía así es pero bueno lo que yo digo es que los servicios estén disponibles y accesibles ahora yo quiero a ver yo tengo un planteo dígame si estoy equivocado lo vengo planteando hace rato en la televisión en la radio esto de tener doble comando en el tema de facturación y liquidación de las prestaciones es decir cuando se creó el IAPO por algo tenemos un edificio gigantesco hermoso con dos edificios uno en calle San Martín acá en Santa Fe y otro sobre calle Rivadavia que se acaba de remodelar para la gran cantidad de gente que trabaja ahí pero resulta que está todo tercerizado es verdad entonces tenemos gente tomando mate y después las clínicas y sanatorios de Reconquista de Santa Fe de Rafaela de Rosario y de Renato Tuerto tienen una estructura igual que el IAPO para hacer los pagos internamente en la región al cual responden ellos si el IAPO delega la administración es un problema de gestión porque si hay un trabajador no es de ahora de este gobierno esto viene hace mucho tiempo si hay un trabajador administrativo tomando mate es porque hay un problema de gestión yo hice muchos proyectos de ley vinculados al IAPO hice cuatro lamentablemente tres de estos proyectos terminaron caducando en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados donde estaba la Ministra de Salud hasta hace poco tiempo estaba en ese lugar y los proyectos para mejorar el IAPO tenían una sanción de Senado así es pasaron a diputados pasaron a diputados y durmieron el sueño de los justos en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados donde la Presidenta uno sabe que en las comisiones el Presidente de la Comisión es el que que dinamiza todo levanta o baja los proyectos un gran proyecto es el Consejo Consultivo de IAPO trabajadores sentados en la mesa del Director de IAPO y la plata es de ellos ¿por qué no le dan posibilidad de participar en la toma de decisiones y en garantizar la atención de la salud y la enfermedad de cada uno de los miembros de las familias de todos los beneficiarios del IAPO bueno a ver parece que le tienen miedo a la comunidad organizada o sea yo tengo a los trabajadores voy a tener más sensibilidad trabajadores que no pueden estar más de cuatro años en ese puesto y después vuelven a su labor habitual esto también porque si no todo el mundo se atornilla sí, sí o sea digo ¿y entonces después? en la misma lógica el proyecto para no hablar mal la verdad que es una obra prima bueno caduco lo vamos a volver a presentar vamos a ponerle toda la pasión para volver a levantarlo pero si el espíritu es hacer todo a puerta cerrada dentro de los palacios tampoco va a progresar pero hay ideas y en esto la peor de la pobreza es no tener ideas no tener sensibilidad no tener empatía no, a mí lo que me llama la atención es que estás diciendo que tiene digamos el costo para el trabajador es casi el doble de lo que pagan las obras sociales sindicales común y resulta que hoy es una de las peores obras sociales que tiene el país porque déjame agregarte también que seamos sinceros pero en la actualidad te dice que en la Amazonía en los lugares te cobran un plus no solamente a ver vos te vas yo tengo IAPO y te digo voy a pagar un profesional digo che, como es la orden cuesta creo 1200 más 6000 pesos de plus de plus hay que pagar sí, sí y turno para dentro de dos meses porque hay un cupo para el turno y si soy particular ¿cuánto me sale? 10 lucas y ¿cuándo tengo turno? hoy mismo por la diferencia que hay pago en efectivo y me ahorro y tengo ya la atención del público es complicado eso pero tal vez vos puedas pagarlo pero hay un montón de gente que no puede pagar pero te estoy diciendo que estamos hablando que 6000 pesos ya de plus es caro un sistema de salud que no garantiza accesibilidad no sirve carece de calidad si vos no nos garantizas la accesibilidad oportuna para cuando vos tenés la dolencia para cuando vos estás sufriendo digo después el problema se complica o la situación pasa no le sirve a la gente y así ¿cuál es la solución a todo esto? ¿tienes solución? absolutamente ¿cuál? bueno ¿por dónde iría básicamente? bueno primero hay que sincerar las cosas y hay que sentar a los dueños de la obra social en la mesa a los que sufren todos los días y este son los empleados totalmente los dueños los que aportan digo dejan parte de su salario todos los meses para que la obra social funcione no pero a mí también a ver yo entiendo que aumentaron mucho los costos de los insumos en dólares si fuera carajo ingresos especificados ingresos dolarizados exactamente esto hay que reconocer yo sigo insistiendo que este sistema de capital si vos tenés 200.000 te corresponde el pedazo de la torta yo creo que para mí el día poder recuperar la administración en forma directa con cada uno de los sanatorios con cada uno de los colegios y que todo el mundo tenga derecho porque si no sabés qué pasa después viene la otra posibilidad de que si vos no estás dentro de uno de los grupos estos que manejan las cápitas no podés trabajar con IAPOS te dejan afuera y esto es una injusticia todo el mundo tiene derecho a trabajar y capaz sin plus alguno Carlos pero vos estás poniendo sentido común ¿qué necesitamos en la mesa directiva de IAPOS? sentido común por eso tienen que estar los que sufren por no tener servicios y son los mismos trabajadores coincido yo coincido esto hay que dar una vuelta de tuerca absolutamente porque me parece que la masa de dinero que llega a IAPOS es tremenda y el servicio es pésimo es mucho más alta que las obras sociales sindicales las cuales están diezmadas o sea con muchas dificultades para poder resolver problemas pero no tienen corte de prestaciones de tres semanas como tuvieron los afiliados de IAPOS diputado ahí ha trascendido se comenta que los hospitales provinciales estarían o están ya cambiando la forma de facturación con ciertos sectores y que habría una empresa de afuera trabajando con ellos ¿cómo es esto? ¿qué se sabe? bueno corren rápido algunas informaciones sí, sí, sí o sea bueno es tal cual lo expresás Darío o sea digo los hospitales cuando atienden pacientes con obras sociales facturan a la obra social como debe ser y esto está establecido desde el año 90 con la ley de gestión de hospitales descentralizados bueno a este gobierno se le ha ocurrido colocar un intermediario entre esa facturación y el hospital efectivamente que para los hospitales que adhieran como me dijo hoy la ministra nosotros le brindamos una herramienta al hospital el que la quiera usar que la use pero le han dado capacitaciones y ponen mucho estímulo para que los hospitales firmen esto y son las firmas de los representantes del consejo de administración ¿pero qué es lo que ¿qué es la herramienta? ¿cuál es la herramienta? un software descargan un software para poder facturar y ese software se lleva el 15.5% de la recaudación a obras sociales pero a ver ese software es mucho más funcional de lo que tenía que alguna ventaja debe tener porque si no pagar el 15% es un monto importante que si se justifica 15.5% si te quita trabajo control porque también a veces los hospitales tienen un gran problema de administración el seguimiento de las órdenes si pagaron o no pagaron yo te digo conozco administraciones que están en la deriva no saben cuánto pagaron cuánto no le cobraron qué falta cobrar tiene un lío tremendo si el software le resuelve eso bueno es peor ya que si el 15% es mucho poco sería bueno ahora ¿está probado esto que funciona? bueno hubo una licitación pública hubo un análisis de situación son todas las preguntas que hice en mi pedido de informe pero quiero contarte Carlos Darío que hace 20 días antes también alerté al Ministerio de Salud para ver de qué forma se estaban adaptando a los nuevos criterios de facturación que estipula el Estado Nacional para los hospitales públicos porque esto fue modificado el 20 de febrero de este año y hoy más de tres meses después la solución que genera este gobierno es contratar una empresa porteña que tributa en Buenos Aires para resolver un problema que ellos dicen que tienen nuestros hospitales bueno habría que preguntar y vamos a tener que hacer esa pregunta después a los administradores si esta herramienta le solucionó un problema capaz le soluciona un problema de costo de gente de seguimiento la gente la pone en el hospital la computadora la pone en el hospital o sea que con los recursos humanos y con lo que tienen ellos hoy con todo lo que tienen el hospital lo que usan es una plataforma diferente bueno ese es el tema si sirve o no sirve esto es porque si sirve está bien 15% o es una exageración bien porque estamos hablando 15.5 son 57 días al año que le vas a entregar a una empresa dos meses va a trabajar para una empresa ahora digo armar un software no podemos nosotros los santafesinos armar un software para facturar una empresa acá es llamativo es llamativo la verdad que en mi región siempre me he ocupado de esto bueno yo estuve en el gobierno de Uruguay en el ministerio de salud y trabajamos mucho fuertemente porque la verdad que los hospitales atienden obras sociales y tienen que cobrar si si que a veces por eso aparecieron los zancos y bueno los zancos también facturados exacto por eso digo todo muy está muy armado para hacerlo porque era injusto que gente que iba por un accidente iba al cuye teniendo obra social y no se cobraba y no por eso te digo es bueno que se les cobre si tiene absolutamente eso no se discute Carlos lo que estamos discutiendo es si el hospital en vez de recaudar 100 va a recaudar 84.5 porque se lo vamos a entregar a una empresa privada que ni siquiera está registrada como proveedor del estado y que tributa sus impuestos en Buenos Aires así que digo esta es la discusión que tenemos para bien el debate ahora próximamente ustedes ya están casi con tiempo marcado que lo que dice la ley el tema que van a hacer con la caja de jubilación de la provincia me parece que el IAPO también es un tema que hay que poner en agenda y discusión bueno lo he puesto en agenda todo el tiempo en la Cámara de Senadores vení de un sector y te voy a preguntar que pasa que son pocos los diputados y casi te diría salvo tu caso y muy puntualmente otro caso no hay como digamos contracara a la gestión de gobierno planteando cosas está dividido el bloco del PJ no están unificados los criterios hay dos posturas distintas tres bien mira Carlos creo que me conocés ya desde muchos años y siempre yo todos los proyectos que hago te voy a contar una anécdota Obey cuando era gobernador yo iba y le llevaba ideas y Obey me miraba y levantaba la ceja como hacía él y me decía Miguel eso le sirve a la gente y yo decía claro ingeniero y le explicaba por qué le servía y sabés que me respondió Obey entonces hacelo Miguel claro bueno me he dedicado 327 proyectos legislativos cuando tuve dos años en la Cámara de Senadores 42 proyectos de ley 3 con sanción definitiva 14 con media sanción me he dedicado a trabajar mirando a lo que le pasa a nuestras familias ese es el eje entonces digo mi eje sigue por ahí he sido crítico de Perotti está bien he sido crítico de Perotti respondeme la pregunta ella no está homogénea la del pensamiento dentro del bloque o el interbloque porque ya no sé cuántos pedazos de bloque hay dentro del PJ sí sí hay una división en esto pero a ver nosotros entendemos que la política se hace de cara a la gente o sea y ese es el camino y el mandato de Marcelo Lewandowski por el que voy yo bien ahora te hago una pregunta bien directa porque vos tuviste postura contraria a la gestión de Perotti desde el Senado ahora eso no te pasa factura hoy en diputados no 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 nadie te dice vos nos cuestionabas cuando éramos gobierno no parece eso no 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 porque bueno los mismos cuestionamientos hoy se los presento al gobierno de Puyaro y en verdad fíjense que acá en particular estos proyectos vinculados a salud me los frena la cámara de diputados en donde la presidenta de la comisión de salud en ese momento era la ministra actual o sea los radicales frenaron estos proyectos que beneficiaban las familias santafesinas cambiando de tema otro tema que a vos te apasiona es el tema de la salud mental que estamos con un gran problema y cada vez vemos tantos chicos tantos jóvenes que necesitan de un estado más presente ya hay digamos propuesta idea de cómo abordar esta gran problemática que tiene Santa Fe en su juventud y gente también mayor por supuesto la salud mental está haciendo estragos en la sociedad sí sí en particular el tema del consumo y los trastornos que eso los famosos trastornos de personalidad que generan todas estas cosas que en lo que es en familia que son casos tremendos y la a ver el mensaje cambiado incluso del mismo estado hacia nuestras familias de cómo que la droga no generan daños y en esto bueno hace se cumplió exactamente un año desde que la revista JAMA una gran revista científica publicó un estudio en donde evaluaron 68.000 chicos de 12 a 17 años de la edad seguramente de los hijos de muchos de los oyentes 68.000 chicos americanos norteamericanos que representa una base poblacional de 25 millones de personas que hacían consumo recreativo para ver qué les pasaba y sabés qué les pasa a los chicos que hacen consumo recreativo de marihuana de 12 a 17 años tienen de 2 a 3 veces más de riesgo de ideaciones suicidas de riesgo de depresión problemas de escolaridad problemas con la policía y cuando aparece el consumo habitual el riesgo se multiplica por 4 de las ideaciones suicidas de la depresión y de los brotes psicóticos también bueno ese es el tema de los brotes psicóticos marihuana y bueno pero también con la cocaína igual también pero la puerta de acceso a la marihuana y hemos bajado perdón yo no hay personas que han trabajado para bajar la percepción del riesgo de la marihuana la marihuana es de alto riesgo para nuestros hijos de altísimo riesgo y esto el estado tiene que tener un mensaje claro porque del año 2006 ni los municipios ni nuestra provincia ni la nación han trabajado para informarle a nuestra gente qué significa consumir y la verdad que es de gran daño al menos para nuestros hijos entrar en consumo también la ludopatía y bueno también como decir la cocaína me dicen el alcohol el cigarrillo sí sí es verdad pero la exterrenalidad todos los daños que provoca el consumo de estas drogas que son psicoactivas tóxicas la cantidad de digamos de pastillas que se está consumiendo porque ahora los chicos por qué cosas toman pastillas para esto para la depresión para bajarse para subirse para estar contento para estar alegre para una cosa increíble y lo que se viene con el mercado de las sintéticas por eso te digo es un problema que ya es grave y esto se va a exponenciar esto se va a agrandar sí sí y yo no veo las políticas activas del gobierno para abordar este tema que tendría que ser fundamental bueno cuando nosotros vemos que hay campañas para hablar del cannabis medicinal sin aclarar que el otro cannabis no es medicinal la marihuana que se fuma no es medicinal y el cannabis medicinal se está investigando se está construyendo evidencia científica a ver realmente para qué sirve y para qué no hay alta evidencia científica de que sirve para el dolor vinculado al cáncer al dolor vinculado a las neuropatías hay menor evidencia para el uso en la epilepsia refractaria y para las otras cosas es todo muy endeble todavía entonces digo generar una panacea sobre algo digo necesita mucha investigación científica y construcción con método científico no con opinión de expertos sino con método científico serio pero bueno es un gran tema la última para terminar porque ya se nos fue mucho el tiempo igual meteme la cortita a ver que cómo sería qué pasa con el hospital de Rosario que usted en la época de Perotti lograron empezar a activarlo ¿cómo está hoy? bueno esta gran estructura de cemento que se plantó afuera de circunvalación que no tiene conexión de gas que no tiene agua potable que recién le están haciendo ahora la conexión de cloacas que no tiene potencia de energía eléctrica que solo le llega una línea de colectivo que no tiene lugar para el helipuerto que necesitamos porque es regional va a ser regional que no tiene lugar para que se estacionen los trabajadores con sus vehículos esta estructura de cemento que tiene un 20% de avance de obra 20% de avance de obra que estaba destinada a construirse dentro del batallón 121 y que en ese momento hubo una lógica de hacer condominios el gobierno provincial con empresas de la capital federal quería hacer condominios de vivienda dentro del batallón 121 entonces llevaron el hospital allá afuera bueno está en esta situación digo estoy convencido ¿no se avanzó nada? no, no, no ¿ustedes habían tratado de que se habilite aunque sea una zona para la emergencia? bueno sí se hicieron muchos proyectos pero hay algo que está firmado con la ministra de salud saliente está firmado por mí y está firmado por la ministra de salud actual Silvia Ciancio en donde yo siempre dije que ese hospital el destino que le tenemos que dar es a la gran necesidad que tiene nuestra población hoy en Rosario y en el sur santafecino que no tenemos un centro de rehabilitación de alta complejidad y la verdad que para eso hubieran dado yo estudié mucho el modelo del Fleni y hablaba del Fleni público rosarino eso tiene mucho más lógica porque los servicios de traslado de las personas con discapacidad son servicios especiales que llegarían hasta el lugar digo no hay transporte público el tema es que tampoco tenemos transporte público para los trabajadores tiene 27.000 metros cuadrados el Fleni tiene 25.000 tenemos la potencialidad de hacer un gran centro de rehabilitación en el lugar y también no generar tanto gasto para nuestra comunidad para sostener una estructura hospitalaria tan grande porque a ver el hospital centenario que tenemos en el centro de la ciudad tiene hoy 180 camas llegó a tener 800 camas en su apogeo pero tenés un laboratorio para 100 camas o para 800 tener un servicio de rayo para 100 camas digo si vos tenés que duplicar todos estos servicios centrales ¿quién lo paga? lo pagamos entre todos y nosotros necesitamos un estado eficiente entonces son muchas cosas que hay que seguir evaluando y estas decisiones vinculadas más a los aplausos que a las necesidades no son del todo buenas en una visión a largo plazo de nuestra comunidad bueno gracias por haber venido nosotros volvemos en 7 días aquí por esta señal y en este mismo horario gracias ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina